Música hola como están estamos en Ipanema una playa muy grande y bonita que es como la otra playa después de Copacabana muy famosa aquí en Rio de Janeiro entonces si vemos que está muy muy lleno y vamos a visitar juntos esta cosa que es un lugar paradisíaco de Ipanema bueno tiene muchas piedritas se pueden caer me dijeron así que vamos a tener cuidado espero que se caiga más el celular que yo o una persona delante de mí para que nos riamos y grabemos no tampoco no decimos el mal bueno entonces esa es la playa y nosotros vamos a las piedras para ver la playa desde arriba 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 y pues vamos a ver cómo se ve la vista hay muchas personas que están tomando fotos aquí arriba pero bueno va a ser nuestro turno aquí es su turno y ya está haciendo como siempre calor y es que son ya a las 5 y media imagínense a las 5 y media y hace 30 y algo de grados eso no pasa mucho en pocas ciudades pasa bueno en Francia pasa pero solo en verano lastimosamente que son solo tres meses sobre dos no es nada bueno ya vemos unas piedritas aquí peligrosas, perigosas como se dice en portugués vamos a hablar ahora en un vídeo en portugués para que los brasileños puedan también entender mas como falo mal voy a hablar portugués español porque no se habla bien portugués bueno vamos a empezar aquí aquí ya tiene unos cactus muchos cactus que tienen unas inscripciones de nombres como PAD y MIRIAM, casi no se ve casi no se ve pero mejor mejor por este lado no, por este lado no tienen inscripciones bueno hay muchas inscripciones parejas que escriben en Francia son los candados aquí no son candados sino cactus grandes con con mensajes de amor sobre todo cosas románticas ah ya estoy como cansado no, ya se me fue el aire del del que de los pulmones y eso que no fumo bueno sigamos subiendo hasta la cima casi digo subiendo arriba pero siguen pleonasmo tampoco usemos pleonasmos subimos, subimos, subimos y veamos lo que hay aquí arriba de este monte y Ken pero si se ve bien chévere con esos cactus en todas partes parece estar uno en el desierto bueno aquí unas peligrosas escaleras escaleras de la muerte así las vamos a llamar pero si no morimos las llamaremos las escaleras de la vida bueno estamos subiendo hay mucha gente haciendo la cola pues vamos a hacer juntos la cola hablando de cola iba a decir que aquí en Ipanema se nota que si es la parte como de de río que tiene más más hombres musculosos y mujeres en tanga bueno entonces decía que aquí se ven muchas mujeres bonitas mucho más que en la de Copacán no sé por qué como va ahí un brasileiro aquí tenemos brasileiros carioca car sedarioca si do caroca muy carioca que es eso yo ccoo de los cariocas son muy amable ¿de que clubes de fútbol gustan flamengo? bueno ahora vamos a subir a la piedra peligrosa que es esta piedrita que tiene como... cosas para caerse que da un poco de miedo aquí está la piedra la verdad da un poco de miedo se ve la playa y da miedo que se caiga uno pero vamos a ir rapidito y vemos que hay una linda vista aquí y aquí y aquí está la playa bueno me dio un poco de miedo no voy a quedarme mucho ya voy a irme pero se ve bacanísimo el lugar pero si da miedo caerse la piedrita entonces vamos a dejar el espacio para todos ya puedo ya pueden mirarte luego hasta luego bueno estaba como un poco de vértigo pero me sacrifique para el vídeo y ahora vamos a ver la otra parte que tiene me dijeron una parte de allá vamos a ir a una otra parte para otra vista pero menos peligrosas que esta que sí me dio un poquito de miedo sobre todo para el celular que mi vida no me traes pero si casi se me cae el celular y ni es mío entonces peor es el de mi sobrino que está conmigo en brasil pues estoy como sudando miren mi camiseta parece que los franceses nos bañamos pero si nos bañamos porque estoy mojado miren bueno entonces vamos a la otra parte que no voy a ir tan despacio porque luego se eterniza el vídeo bueno se ve re bacano la vista que tenemos aquí miren estas montañas hermosas parece como las torres gemelas de eeuu pero versión montaña bueno pasamos por aquí corriendo como hombres rápidos y aquí si tenemos otra vista bonita de la playa de ipanema que no sé por qué me parece un poco más bacana que la de copacabana pero la copacabana obviamente es mucho más famosa bueno cada quien sus gustos y entre gustos no hay disgustos bueno aquí vamos a ver cómo se ve la vista y vamos a ver cómo se graba todo hay muchas personas pero menos que allá por lo menos hay que hacer cola para tomar las fotos sí parece un lugar muy paradisíaco aunque me dijeron que a veces cuando sube mucho el agua se puede morir uno con las olas y se vuelve entonces peligroso entonces ya estamos aquí se ve bacana las cascasas no veo nada por el sol y eso que hace poco me operé de los ojos yendo caminando hay muchas grandes avenidas y el centro parece todavía súper seguro y súper hermoso aquí hay una parte que parece como a miami bueno sí es para mostrar un poco el centro que me parece muy tecnológico o sea yo pensaba que que río era más como de ser como una zona una ciudad caribeña pues son bonitas obviamente pero con calles más chiquitas de la colonización y todo pero no también tiene unos campos elíceos unas avenidas así de grandes así que no todo es así chiquito también cosas como tecnológicas así si uno no conoce y mira este pedazo de la ciudad no cree que puede ser bueno se sao paulo o no sé méxico la capital bogotá etcétera puede uno creer que son grandes ciudades que no son tan caribeña bueno no es caribeña como tan tropicales pero sí siendo una una ciudad de playa no sólo hay playa en el río hay también las avenidas muy grandes que muestran que es una grande ciudad bastante tecnológica bueno veamos qué más podemos ver en el centro estamos en el teatro municipal bueno eso fácil de pronunciarlo porque se pronuncia como en portugués español teatro municipal es una plaza grande desculpa señor como se llama esta esta plaza sin el ángel sin el ángel sin el ángel sin el ángel es una plaza bastante bonita y aquí está el teatro municipal eso está muy muy en el centro de río bueno me dijeron todos los brasileños no es que está muy peligroso el centro pero miren estoy con mi celular en la mano bueno obviamente que no voy a ir aquí a la una de la mañana sacando el celular eso sería ser bruto y ser peligroso sobre todo más que bruto aún pero no decía está tranquilo pero si me dicen es que verdad la verdad aquí un hotel está muy peligroso es que los latinos exageran un poquito pues tienen toda la razón es mejor prevenir que curar pero pero si a veces exageran o sea pueden decir bueno el centro de sus cosas pero tampoco te van a sacar un cuchillo que a la esquina entonces si me dicen que mucho pues me he hecho cuidado en el centro que no un hotel aquí no te matan que el celular no pero eso obviamente es relativo y me parece que río pues no quiero criticar otros países latinos pero no me parece bastante menos peligroso que algunas otras citadas ciudades que no voy a mencionar bueno entonces eso es el teatro vamos a seguir visitando el centro y sacando el celular hasta que me roben y me arrepiente de hacerme el duro no mentiras tampoco vamos hasta aquí que dios me protege desde el río aparte también del mar tiene cosas bonitas como aquí vemos el museo de la mañana que está cerca de los museos navales de la policía y me parece muy lindo por eso que lo comparto con ustedes porque podemos decir que ya es una arquitectura especial y bonita que vemos aquí pero la verdad la verdad hay tantas cosas que visitar que no voy a ir adentro pero bueno si vienen arriba ya saben que está este lindo museo y su arquitectura especial cerca del museo se puede ver esas esculturas es como esas representaciones estos autoretratos o no sé cómo decirlo pero esos murales son bastantes bonitos y grandes que están muy cerca del museo para verlos que eso es como típico del arte de río de janeiro bueno vamos a ver la comida brasilera hay algo que me gustó mucho que me hablaron que son restaurantes bueno son muchos que se llaman self-service lo hemos escrito aquí vamos a comer aquí entonces y vamos a ver qué hay de opciones para comer entonces vamos a entrar y ver cómo funciona entonces nos servimos solos aquí están todo lo que se puede comer todo eso uno elegir lo que quiera igual todo 100 gramos vale 3.39 lh que son como menos de un dólar creo que son menos de un dólar como 90 dólares 80 centavos entonces al final no es caro entonces nos vamos a servir vamos a ver que yo que elijo yo que me gusta bueno entonces el arroz no voy a tomar mucho porque ustedes saben que no me gusta tanto el arroz pero a ver ahí me gusta a mi el pescado apanado bueno yo lo que llamo son los frijueros pero hay dos variedades entonces no sé cómo se llama en español creo que ese es el rojo como en francés se llama literalmente arricot rouge y arricot noir y arricot son habichuelas este que vimos era la habichuela roja y la que me gusta es la habichuela negra es como más fácil que se hace para la comida mexicana creo esa es mi favorita de frijoles pero en español pues me pueden decir como se dice que yo la verdad no me conozco muy bien el vocabulario de de que? de la comida en español bueno en francés tampoco no sé pero la comida me pierdo mucho más rápido entonces bueno que no se caiga tanto porque está muy líquido esto vamos a ver que es esto no sé que será esto la gasada es como carne bueno vamos a probar aunque no se bien que es pero debe ser rico bueno el problema es que puse muchos frijoles y ahora el frijol pues está hundiendo el plato pero bueno pongamos cosas secas para que no sean una sopa tampoco aquí tiene como un pollo y papas a la francesa que aquí se llaman batatas batatas porque obviamente sabemos que no es de francia por lo menos ellos no mienten siendo un país que no tiene nada que ver con las papas bueno solo el idioma que tienen común son los belgas que hablan francés que las inventaron entonces hay que pongamos un poco de papas a la francesa que no comes el papas en francés lo que comemos mucho tal vez por eso también se llaman a la francesa bueno esto que es como pollo creo que samos es esto creo que voy a tomar pasta a mi me gusta mucho la pasta no sé si ustedes bueno vamos a ver hoy una maravilla un estadio muy hermoso si saben de fútbol pues saben que se llama el estadio maracaná el de río que tuvo la final de 2014 Brasil Alemania-Argentina, 1.0 por Alemania entonces vamos a ver este estallo, aquí lo podemos ver ya lo podemos ver de lejos está atrás y aquí vamos, vamos a ver cómo se va adentro la entrada vamos a ver cuánto cuesta, son como creo que 4 o 5 euros creo que no es tanto, entonces vamos a visitar este estallo y a tomar muchas fotos y pillos adentro bueno, ya entré al estadio, bueno, por el momento están las cosas como de turistas para comprar camisetas, entonces vale como 2 euros por persona con 14 dólares, el estadio Maracaná bueno, al principio está como un museo, aquí parece como monedas no, no son monedas, sí, sí son monedas, está bonito ah, no, no son monedas, son como tapas de cerveza no, cerveza, no, de vino, las tapas de vino uy, está bacana el 3 de acá porque no hay ningún hueco, está todo derecho pero en la cámara se ve como 3D bueno, aquí están como los escudos de los que ganaron las, me imagino las copas libertadores y entonces vamos a ver, obviamente lo más importante el estadio, a ver qué hay por aquí qué es esta sala no sé qué será esto ah, bueno, Fluminense bueno, lo raro de Brasil es que todos tienen el club de Flamengo o sea, son como 4 clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense y Botafogo entonces aquí, no sé cuál será el que es rojo pero por ejemplo, el que más todos tienen, no sé por qué lo amantante, pues chévere, es el de Flamengo que está aquí en rojo y negro aquí está como el de Vasco y aquí está como el de Fluminense el de verde y rojo pero no sé por qué todo el mundo tiene Flamengo o sea, lo aman mucho, mucho es chévere, pero no sé por qué tanto lo aman y es que todos son buenos aquí está el animal del mundial 2014 bueno, algunos jugadores como Sagar seguimos aquí tenemos como unas fotos de jugadores unas copas del mundo que ganó Alemania lástima, Francia no la llegaron Brasil para alardar más aquí está Pelé Garincha y aquí están como las huellas de los mejores jugadores aquí los más famosos brasileros Pelé Garincha Dida no sé por qué lo pusieron en un portero que no era tan duro aquí las paticas de los jugadores de Raúl estos todos son brasileros o de otros países y unas camisetas antiguas que antes Brasil jugaba en blanco no era en amarillo sino en blanco no me acuerdo por qué cambiaron como que perdieron una final en blanco o algo así no les gustó algo así y aquí unas maquetas de los estallos de los estallos bueno vamos a ver cómo se ve desde adentro del estallo bueno vamos a entrar al estallo a ver cómo se ve el estallo siendo un visitante donde hubo unos partidos partidos míticos ay no habrá un ruido canzón de un tractor bueno ya llegamos aquí está el estallo aquí se ve muy lindo creo que el ruido está un poco cansado pero bueno no se puede pedir más bueno este es el estallo de Maracaná no me acuerdo cuántos asientos tiene lo voy a poner en la descripción igual del video y aquí se ponían los bueno se ponían los entrenadores los suplantes etcétera etcétera vamos a ver cómo se ve desde arriba la vista es bastante bonito pues vamos a subir y ver cómo se ve la vista desde arriba pero la verdad si me parece que siendo uno de los más grandes estados del mundo no me no me impresiona tanto no sé en los videos se ve más grande pero bueno yo creo que cuando está lleno de cerveza es como una maravilla porque como ahora está vacío deja otra sensación bueno vamos a ver cómo se ve la vista desde el punto más arriba ay ya me cansé con mis piernas si entonces vale dos euros la entrada bueno no es tan caro el Camp Nou de España vale como el doble entonces sí aquí está la vista de todo el estallo desde muy arriba puede ser bonito pero sí cuando está lleno me imagino que sí es una sensación muy fuerte los jugadores deben sentir mucha vibración bueno vamos a ver entonces si puedo visitar los vestuarios otra cosita y entonces está chévere el estadio aunque sea pequeño miren la la hierba parece un estadio pequeño bueno son 90 metros normalmente mínimo pero me parece que no sé o sea me parece que desde el medio campo se puede poner un golpe como es pequeño pero bueno igual eh los estadios en general son de 90 metros mínimo a 120 máximo algo así puede ser 30 metros de diferencia entre dos estadios pero sí la verdad me lo veo muy chiquito está la hierba hasta parece que si uno dispara desde aquí hasta aquí es un disparo pequeño cuando ya sería la mitad de la cancha bueno vamos a ver qué más se puede visitar me dio un calor bueno aquí están como los vestuarios donde se cambian los jugadores dejaron algunas camisetas puestas pero bueno la verdad no las reconozco todas estoy muy malo para el fútbol brasileño eh bueno esa es la por ejemplo de Fulminense no me acuerdo si jugó aquí Ronaldinho bueno es como una especie de museo igual ah aquí está Botafogo ah ese es el Botafogo Cruzeiro ah bueno si está escrito todo São Paulo São Paulo está aquí gremio internacional Flamengo el más famoso de la ciudad Palmeira y el de Brasil y ya vamos a ver entonces el primer mes más del estadio pero si la verdad no conozco muy bien los clubes de Alcanzo y muy mal se acabó la visita bueno si era chévere para ver el partido el estadio y bueno lastimosamente no vimos los vestuarios de verdad de los jugadores sino los del museo pero bueno no podemos tenerlo todo vamos a pasar por un barco vamos a pasar por un barco aquí para conocer un poquito el mar del río Chillaneiro aquí está el barquito entonces vamos a ver cómo se ve el mar desde el barco bueno bueno ya estamos muy dentro del barco vemos una linda vista este puente mide 12 kilómetros y va desde Niteroi al centro del río y vamos a pasar debajo de este pero se ve súper bien y bonito todo vamos a pasar debajo del puente espero que no pase como en Italia que había una noticia que un puente se cayó bueno no deseemos lo peor pero ya casi estamos debajo de este puente grande este mar está muy grande todo azul todo bonito pues aquí está el barco está muy grande 640 pasajeros a ver dónde está que se acercamos está un poco lejos pero bueno igual está tan grande de lejos se ve chiquito este puente pero de cerca se ve enorme a ver aquí vemos también otras montañas barcos de mercancía a ver ya casi debajo del puente pero 12 kilómetros de puente es como mucho no? bueno estamos muy cerca ahora vamos a ver en directo cómo es pasar debajo de un puente espero que no pase como en Titano porque sería más triste ahora porque por lo menos el que murió tenía una novia al lado es lo que no es mi caso entonces vamos a ver el puente de cerca estamos súper cerca y se ve todo impresionante saber que en carros arriba y ya estamos llegando también a la costa bueno pasemos debajo bueno ya estamos debajo ahora bueno ya estamos debajo ahora bueno veremos cómo es Nitero y que es el destino uff está todo escuro ya el puente está atrás ahora bueno llegué a la isla de Paqueta después del barco y parece una isla de los años 1800 ya que aquí me explicaron que no se puede tener carros, buses, solo bicicletas, todo la gente la pasa con bicicletas pero se ve muy hermoso y muy antiguo la arquitectura bueno en la isla de Paqueta está como siempre con mucho mar, mucha playa y bueno está muy pequeña entonces creo que voy a broncear un poquito para ser un poco más moderno y voy a ver cuánto cuesta cuesta alquilar un cisne de estos para ver un poco más el mar hoy vamos para el Corcovado veamos un mirador que está antes de llegar a la estatua aquí vemos un estadio bueno el de maracana que hicimos ya el vídeo ahí adentro veamos cómo se ve el panorámico está bastante bonito estamos muy muy alto no sé cuántos metros está súper bonito todo hay un cementerio aquí está lo de pan de azúcar pavo de azúcar y vemos obviamente el cristo que está atrás que es bien bonito bueno ahora vamos a ir entonces al Corcovado pero esta vista está espectacular está súper súper hermosa y hace obviamente siempre mucho calor acá del señor Jesús subiendo esas escaleras otra vez una hermosa vista pero cansado otra vez estamos detrás de él vamos a ver si se puede tener una linda vista del Corcovado las escaleras que faltaba vamos a ver un poquito la vueltica como siempre estamos muy arriba como a 700 metros y bueno cuando llegamos la estatua no está tan grande como una la imagina pero bueno igual siempre fue difícil me imagino construirla estando tan arriba de una montaña tenemos una súper hermosa vista aquí está como un aeropuerto se llama el Santos Dumont que está ahí atrás obviamente la playa y vamos a verlo de frente para ver cómo se ve bueno estamos como a contra la luz aquí una montañita y aquí vemos allá a lo lejos el pan de azúcar aquella montaña que fuimos aquel día y vamos a ver entonces de frente cómo se ve el señor Jesús porque estamos a contra la luz vamos a la sombra más bien ya aquí se ve todo el Corcovado que mide como creo que 17 metros entonces a ver no sé cómo cuadrar bien aquí está y yo estoy aquí está muy hermoso pero sería mejor vernos desde un helicóptero que obviamente no tenemos a ver cómo se ve desde aquí ay si el sol está pegando muy duro pero bueno ya nos vimos está el árbitro del partido y aquí otra vista de todo todo el río y aquí estamos en el metro del río obviamente obviamente como cada metro pues es muy grande la línea aquí están las líneas del metro son las dos principales y no sé cuántos kilómetros eran totalmente de metro pero sí está súper grande muy rápido pero un poquito frío bueno estamos adentro pasar de 30 grados a 5 grados bueno tampoco a 20 grados está muy grande el cambio pero bueno era para mostrarles el metro del río bueno hoy vamos a ver las favelas que están aquí vamos a subir y ver cómo se ve desde arriba estas favelas entonces bueno primero tomar un van porque es como grande para subir y aquí vemos una linda montañita bueno no pudimos grabar cuando estaban las motos pero llegamos ya muy arriba y vemos toda la ciudad de la favela y ahora estoy en la selva me falta ahora subir un poco más pero igual se ve una linda vista y al fondo se ve el Jesús Corcovado aquí más o menos y allá la playa pero me dio un poco de vértigo porque aquí me puedo caer fácil que está un poco peligroso bueno vamos a ver qué se ve desde encima bueno llegamos al final por fin para ver otra vez una linda vista entonces mucha caminata se ve el bosque se ve otra vez Corcovado y se ve obviamente la playa de Copacabana atrás así que voy a disfrutar de la vista con mucho calor pero sí está muy impresionante porque siempre son vistos bien grandes sería chévere hacer parapente aquí y mientras tanto en Francia aquí no está haciendo calor aquí está lleno de nieve aquí veo la nieve en el piso bien para nosotros así que los dejo para el final del vídeo diciendo que Francia es frío y Brasil estuvo muy caliente pero bueno chévere ver un poco de nieve en mi ciudad de noche una nieve sorpresa espero que ahora que me voy en carro a la casa no pase nada grave pero sí chévere ver la nieve de vez en cuando aunque está bien en heladita así que se acabó el vídeo si te ha gustado no olvides poner un like comentar si quieres preguntar si quieres preguntar si quieres y pues yo pues ayer a la casa con esta nieve sota que está bien grande yo creo que puede haber muchos centímetros si siguen nevando así hasta mañana va a ser mucho frío bueno hasta luego y gracias por ver el vídeo aquí está el invierno trancia aquí está el invierno trancia chau